Celebrando el natalicio del príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío, juventud sandinista 19 de julio del municipio de Rivas, desarrolló una noche llena de mucha algarabía con distintas presentaciones artísticas de danza y poesía en la calzada municipal de Rivas. Madre, que dar pudiste de tu vientre pequeño, tantas rubias bellezas y tropicantes son, tantos lagos de azures y tantas rosas de oro. Juventud sandinista 19 de julio de nuestro municipio de Rivas rinde homenaje al 157 años del natalicio de nuestro poeta, de las letras castellanas, Rubén Darío, hoy le rendimos homenaje con un acto cultural, para que las familias ribenses de nuestro municipio de Rivas vengan a degustar con poesía y actos culturales. Los jóvenes ribenses destacan el legado cultural que dejó Rubén Darío tanto a nivel nacional como internacional con sus diferentes obras literarias. Porque nos representa muy grandemente, una persona que dejó un legado muy grande, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, verdad, nuestro compromiso como juventud sandinista 19 de julio hoy es continuar con ese legado que nos dejó él. Según el dirigente juvenil, se estarán desarrollando un sinnúmero de actividades celebrando al padre del modernismo. Sicto Carmona, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Suscríbete a nuestro canal y compartí nuestro contenido con tus amigos. Saludos. Saludos. Saludos.